Bienvenidos a Moimari, hoy tengo una especie de blog, mi esposo lo están vacunando hoy de la primera dosis del COVID por su trabajo y básicamente estoy aquí en el parking esperándolo no les voy a poder grabar donde está la gente por privacidad de la gente, ya saben en Puerto Rico lo de la ley IPA pero sí les puedo decir que esto está lleno, lleno, lleno de gente tuvimos que hacer una fila hasta para estacionarnos, estuvimos como 15 minutos haciendo una fila para poder entrar a conseguir un parking lo que hicimos fue que mi esposo se bajó en lo que yo hice la fila para el parking y cuando yo fui a decirle que ya me había estacionado prácticamente estaba en el mismo sitio donde yo lo había dejado o sea que todo esto está como que bien lento estoy aquí y para colmo son ahora las 10 y algo de la mañana y mi esposo entra a las 3 así que esperemos que le dé tiempo para todo ahí se pueden ver los policías que están dando el tránsito ven toda la cantidad de carros que hay y yo estoy en una esquinita del parking o sea que esto está como les digo bien lleno estamos en Comerillo, a mi esposo le tocó venir para acá estamos en el auditorio de Comerillo y están entiendo que usando el parking también del parque creo que es el parque de pelota o de béisbol y no me quejo de la organización porque está bien organizado pero si está como que todo bien lento eso si puedo decir que está todo como que bien lento también les quería contar que mis dos hijos más pequeños se van a bautizar el viernes santo les voy a estar haciendo un blog también de eso hoy pues están en la presentación oficial a la congregación pero pues mi esposo me había pedido pues que viniera con él a luz de la vacunación pues porque él se imaginaba el regulo que iba a haber aquí que iba a necesitar a alguien que lo ayudara a buscar parking y que se yo y además que no se sabe que efectos secundarios pueda tener él así que pues yo le dije a mis hijos pues mira como el viernes es el día importante pues ese día estamos con ustedes y hoy yo estoy con papá y le doy gracias a Dios que mis hijos son súper captativos ellos pues lo entendieron todo muy bien miren así está esto aquí carro llegando ahorita esto no estaba tan lleno esta área donde yo estoy y como en media hora que llevo aquí ya esto está casi lleno así de mucha gente hay y también quería contarles que ayer y hoy por fin ya me pude poner un poquito de maquillaje estoy usando algo bien livianito estoy usando una BB cream y también pues este casi nada de maquillaje en el ojo este básicamente algo bien sencillito que no manipule mucho el área porque tengo todavía el aparatito puesto ahí pero para colmo la cita mía era para el 8 hora de abril para quitármelo pero pues parece que el médico decidió irse de vacaciones y me cambiaron la cita para mayo 20 hasta allá abajo voy a tener que esperar con el aparatito puesto pero nada pues será esperar ¿verdad? y supongo que ese día me darán la fecha para la próxima operación del otro lagrimal me mandaron a mover porque querían despejar esa área no sé qué y me pegaron aquí a una pared y nada aquí esperan a mi esposo ahora sí estoy grabando en vivo en vivo ya me vacuné con el COVID me siento bien no pasa nada este el proceso fue bien bueno bien rápido me tardé un poquito pero no tanto este no tanto como casi dos horas dos horas más o menos este allí me pusieron observación todo normal todo salió bien este no me rolió y me toco la otra dos horas y el 19 aquí aquí en comerío todo está bien ahí bueno les cuento mi experiencia después de la vacuna este prácticamente pues este lo expliqué que me sentaron me pusieron observación y este tuve como diez minutos más o menos después me fui pero hasta el momento no sentí nada creo que por la noche por la noche sentí como una molestia en el hombro y la enfermera me recomendó que me pusiera una bolsita de hielo en el hombro y me lo puse sentía molestia me lo puse y ahora estoy bien y pues todo está bien hasta ahora no siento síntomas ni nada ni fiebre ni nada no sentí nada y les recomiendo a las personas pues que 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 se siguen que que se vacunen con el COVID porque es importante para salir de esta situación lo más pronto posible gracias que agradecido el bautismo en una petición es un testimonio ante la iglesia ante la asambrera ante la congregación de los santos de que ciertamente estoy delante de mi señor y que ciertamente Él se va a glorificar en mi vida y que voy a pertenecer a esta comunidad de fe pero que todos juntos todas las comunidades de fe ciertamente son la iglesia son el cuerpo de Cristo Aleluya porque a todos los campaniles es formidable es de la bestima y el amado como amorecer para el amor para el amor es la misma esposa la gente que ha presentado ha aceptado a este gusto como un salgador que ha tenido una experiencia de tomar las gracias como a ti que es una experiencia como se ha sentido como a este juez y agradecer a la iglesia de tomar esta clase de conocer que el Señor te ha salvado y que está aquí en esta amada iglesia te ha sentido bien así no sé qué se hable que esté contenta de estar aquí y a la próxima vez a la iglesia y agradecer con todo el comparto que le hable y con su corazón pita la pierna rápidamente es una pierna con el Señor que le encanta la que es la palabra y el Señor la va a igualitar con una de mis amores y en la iglesia del Señor y en la iglesia de la iglesia en esta oración en esta oración apreciando en el centro a la iglesia y yo como inicio deseo que parte de la primera que se nos cita y cada una y yo como se va a decir que va a decir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu y del Santo y nunca fue parte de la iglesia que le hable de la iglesia aleluya 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 gracias por su vida de la iglesia en el nombre del Padre del Hijo de la iglesia amén amén pero que puede ser que la vida es el que es mucho ¿verdad? que nos nos apilla que nos da la vida que nos da la vida Gracias. 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 Gracias, Señor, por la vida de Franco. Que él siga francamente tu dirección y que siempre apunte a esta y a la de este… A que el justo siempre que escrito es tú del momento. Que tú ayudes en el caminar, Señor, y que pudo esto es para que salgan a estos monos de su amor y de su misericordia huida a la guerra, a sus padres a sus hermanos que vivían en el guerrero pero que no estuvieran en el padre y a los hombres con vocación y gracias a los hermanos del padre y 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 a los hermanos del padre este es el escenario que prepararon para el bautismo que cabe resaltar que no fue por inmersión por esto del COVID aquí están en el círculo de oración antes del evento aquí están mis dos hijos esperando el momento ya con sus batitas blancas y todo esperando pues para que los llamaran aquí está mi hija con mi suegro que le mando un beso aquí están mis dos hijos con mi suegro aquí está una parte del grupo de los que se bautizaron y aquí están ellos con mi pastora que es Zinia María Rodríguez y la amo demasiado besito aquí está mi hijo mayor con la pastora y aquí concluyo este vlog suscríbete da like comenta y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.